El partido de la fecha Y me alegro que haya sucedido así Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera Dar Stegen bajo palos Frecky de Jong saldrá con Sergio en la mitad de la cancha En el ataque Tito Robert Lewandowski Estos son los 11 del Celta Puede terminar en cualquier cosa Pero parece un 4-4-2 con énfasis en la pelota Y sí, ha metido más gente en la mitad de la cancha ¿Influyó el Barça de Guardiola Mario en el título mundial de España en el 2010? Claro que influyó, lo que pasa es que había mayoritariamente jugadores del Barcelona Pero también acompañaban muy buenos jugadores de los otros equipos Principalmente del Real Madrid Hizo esto que la selección de España fuera muy fuerte Y quizás culminara todo eso bueno en el gran gol de Iniesta Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora Tranquilidad Que comenzó el partido Algo ha visto por dentro y le gusta Por eso lo habían dejado solo Pelota en profundidad La velocidad del jugador Y encima termina en gol Y es que seguimos con el partido 1-0 Y la pelota aquí le queda Lateral que favorece al Barcelona Busca uno en quien apoyarse Va con Pedri ¡Puede llegar el empate! ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Iago Aspas Iago Aspas Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo ¡Esto entró! ¡Esto entró! Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza al arquero Y con esto la pizarra 2-0 La pelota la tiene en ataque el Barcelona Puede llegar el descuento Hace muy bien interceptando ese pase ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito contame Se ha encontrado una bufanda de vestido Atún marino ¡Dúmbele! Vete bien la pierna Por acá pueden arrancar en la contra si quieren ¡Acá se viene! ¡Derstegen nos salva! La verdad que se la jugó Y ganó Al córdero al área Falló el despeje ¡Es peligro! Iago Aspas Ahí va el jugador intentando crear Le pegó ¡Le pegó! Pecheca no quiere dejar Rueda para nadie más ¡Dublete para él! La defensa no sabía de dónde estaba parada El ataque duró una barbaridad Pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Bueno Así le fue Le convirtieron en el gol Y le cae otro gol Este equipo que necesita una canasta más grande Dembele filtrando una gran pelota Mirá que de casualidad pueden terminar en algo ¡Maravilloso rescate! Mandan lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Busquets Busquets Un solo aguante Manos firmes en la atajada Va la pelota desde el córner a la olla Mirá que bien despejaron el córner Mirá que bien despejaron el córner Dembele Recibe Pedro y la pelota Remate Coloso ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una moneda que no se le olvidará jamás Ahí tenemos otra vez Cómo salió ese pelotazo Para que llegara el gol Ahora Ese centro bajo Venía con una potencia infernal Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Bien ahí Jordi Alba Quitándola Frenkie Dillon Ya nos falta mucho para llegar al final de la primera parte No sé Mario Vos como viste al Barcelona Lo está perdiendo Por una indiferencia importante Esto podría ser gol ¡Se viene! ¡Esto es tiro de diferencia! Y son 3 ya de distancia Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad Habilidad atlética Pura puente En función del fútbol Mar en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente De gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue Exclusivo dominio De un solo equipo Dembélé Ese es de Frenkie Ojito con Pedri Entró la pelota Y otra vez nos vuelve a sol Prender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto Del equipo ha sido espectacular Esto es más o menos Como cuando llegás al cole Sin la tarea hecha ¿No? El Barcelona Se va al descanso Perdiendo en el marcador Bueno, Fernando Mira El equipo que mejor promedio Tiene en la liga Hoy se ha visto Va puleado Por el contrario Le ha pagado Con la misma moneda Ahora se siente En carne propia Como se sienten Los rivales Cada vez que se le enfrentan Algo ha visto Por dentro Le gusta Chirme Ahí está Se abre el marcador Uno Yago Aspas Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Esto entró Acá se viene Ter Stegen nos salva La verdad que se la jugó Y ganó Le pegó Este chico no quiere dejar Nudo para nadie Puso los guantes Manos firmes En la tajada Dembele Recibe Pedri La pelota Remonte Ay, ay, ay Esto podría ser gol Se viene Listo Esto es tiro La diferencia Ese es de Frenkie Ojito con Pedri Entró la pelota Gol Gracias. Comienza la segunda mitad del partido y sueña el Barcelona con un mejor compromiso. Pues no será difícil imaginárselo porque la primera parte fue espantosa. Atinto la maneja Busquets. ¡Le mandó que gol! Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad y ahí comienza la pegada de Lewandowski fue tan fuerte, tan fuerte que el arquero ni siquiera atina a poner a no. Tras este gol el Barcelona sueña, lo espera, sabe que puede empatar el partido. Con el vuelo y ve el peligro. Es un fenómeno marcando Eterstegger. Hay campe en el Barça. Con el 10, Ansu Fati. Entrará en la cancha con el 14, Lengif Depay. Corner al corazón del área. Buena defensa de Busquets. Pedri. Ambicioso el pase. A ver en qué resulta. El arquero y una actuación brillante. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Van a jugar el córner corto. Lewandowski la tiene. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Frenkie de Jong. Ojo que lo puede empatar. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Frenkie de Jong. De Jong. Rápido, flexible, firme en el fondo. Preciso. Con manos como tenaza. Bien larga. Y ahora el córner corto que busca compañero. Dembélé. Churri Alba quien la controla. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Y al equipo del visitante le falta dominio en lo que va del partido. Y pensar que ha tenido poco la pelota. Me gusta esta jugada. Claro oportunidad. ¿Cómo hizo Mataparito? Como que si los técnicos se dijeran. Hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto. Hacemos un cambio. Los dos mueven piensas al mismo tiempo. El córner lo juega en el corto. Atento que se viene otro tiro de esquina. Oscar Lóñez. El reloj en su lugar con el 7. Y el gran patrón salta la gama a la una de sus juguetes. Sale el de nuevo del juego con el 2. Le sustituirá con el 20. El tiro de esquina. Lo juegan ahí nomás. Frinky y Young. Koundé la tiene. Y está para el espate. Se lo han perdido. Marietta un disparo potente. Y a buena distancia además. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. En 20 minutos se termina todo. Le pega y la empata. Ha picado esa pelota. Ahí está. ¡Ah, le impresionante! Lo que están consiguiendo empata en el partido. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y, señores, el arquero achicó. Se la picaron por encima. Y le salió la jugada perfecta al jugador. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. Gonzalo paciencia. Franco Servi. Le está quedando la pelota de nuevo. Ya entramos en el último cuarto de hora del partido. Esta pinta bien tiene potencial. Va con Pedri. Rafinha. Y entró. El detalle está que tiembla. No lo puedo creer este equipo. Se acaba de poner un ventaja. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. El trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía no pueden empatar. Pinta bien está jugada. Pinta bien está jugada. Buena manera de cortar esa pelota. ¡Qué pase ha metido! ¡Qué buen balón que metió! Ha interceptado fácil ese balón. Se lo regalaron. Y a Gospas. Ahí la tira y es clara. ¡Gol! ¡Lo empataron cerca del final! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. ¡Atento a que se viene! ¡Gol! ¡Y se ponen arriba nomás! ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Cuando todos dábamos el empate por bueno, nos equivocamos. Llega el gol que marca la diferencia. Se imaginaban un partido con tanto gol. Tanto tiempo se perdió para que le den cuatro minutos al partido. Memphis parece bueno y se pase. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Ahí está, llegamos al final del partido. Y con esto el Barcelona consuma una de las peores demostraciones de fútbol que se pueden esperar de un equipo de su categoría. Se esperaba mucho más de este conjunto. Señores, ¿qué se puede decir del partido de hoy? No es una derrota que duela, ni mucho menos, porque realmente hoy no pusieron ni las manos. El equipo contrario fue muy superior. Ese es de Frenkie. ¡Ojito con Pedri! ¡Entró la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Están a uno! ¡Ha picado esa pelota! ¡Ahí está! ¡Ale, Impre! ¡Esta pinta bien tiene potencial! ¡Va con Pedri! ¡Rafinha! ¡Y entró! ¡Este estadio está que tiembla! ¡Yago Aspas! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Gol! ¡Y lo empataron cerca del final! ¡Atento a que se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se ponen arriba nomás! ¿Será esto definitivo? ¡Gol! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.